Una visita que tiene intenciones de realizar intercambios en términos de investigación, también creación artística en el ámbito de la equidad de géneros. La comunicación sur-sur es muy valiosa, me ha parecido una experiencia extraordinaria. Promover los estudios y las experiencias desde el enfoque del patrimonio cultural. Y en ese sentido hemos podido hacer un hermoso intercambio donde hemos podido mostrar las actividades y los proyectos que hacemos desde distintos lugares de nuestra universidad. Se enmarca en la colaboración de la Red Patagonia Cultural que reúne a cuatro universidades públicas estatales y regionales del sur austral de Chile, la Universidad de Magallanes, la de Aysén, la de Los Lagos y la de la Frontera, para encontrar en universidades públicas de Argentina vínculos que nos permitan avanzar en temas importantes y estratégicos para la política pública y la relación en materia de cooperación internacional entre ambos países. A propósito de este nuevo momento que está viviendo Chile en el que se reconocen las universidades estatales como parte de la política pública de la nación. Afianzar vínculos en relación a nuestro trabajo en territorio, nuestro trabajo comunitario, nuestro trabajo sobre patrimonio cultural de manera situada, también sobre cuestiones de género, de producciones artísticas, convenios específicos que nos permitan la construcción patrimonial en su sentido más amplio.